Pues sí, como cada semana vamos a llevarle a sus hogares tres aspectos de los rivales de Real Betis Balompié en la última jornada que han disputado, en este caso el Villarreal cayó en el Noucán ante el Barcelona. Son los estilos, los datos y algún jugador top que pueden llamar la atención. Sobre todo el despliegue táctico de Calleja, ese 4-2-3-1 contra el Barcelona, con un doble pivote con Iborra y Zambó en el centro del campo, que permitía a Cazorla tener absoluta libertad. Siempre condicionado por el jugador de ataque, que es Gerard Moreno. Pero si lo llevamos a la zona de ocupación de ese sistema de juego, fíjense cómo tiene dos futbolistas en la banda derecha y dos futbolistas en la banda izquierda. Eso quiere decir que el planteamiento hoy del míster Verdiblanco va muy condicionado a tapar también ese juego por banda del Villarreal. En datos, es un equipo del Villarreal que ante todo un FC Barcelona tuvo un 42,7% de posesión, que además vio puerta con facilidad, fueron ocho los tiros y que además luego si lo llevamos a la zona en la que más tiempo estuvieron los futbolistas, insisto, en el Camp Nou hay mucho centrocampismo. Sigue habiendo esa banda derecha y esa banda izquierda profundas, pero por el centro también el juego entre líneas. Si lo vamos a llevar a los datos puros y duros, el 41,9% por la banda diestra del Villarreal. Ahora entenderán por qué Rubi apuesta por Pedraza y Álex Moreno en el costado izquierdo. Y luego un futbolista que les va a llamar seguramente la atención, San Boanguisa, un centrocampista francés joven, muy potente, cedido por el Fulham y sobre todo, fíjense lo que ocupa en el terreno de juego. Eso es fundamental para que por delante, como antes decía el compañero Nacho González, esté un cazorla con absoluta libertad. Así juega el rival, así juega el Villarreal. Últimos compases del calentamiento, de hecho ya se retira nuestro equipo, ya se retira el Real Betis Balompié al vestuario para recibir las últimas instrucciones de Rubi, de nuestro entrador.